Ahora tienes que trabajar, es que vamos a hacer un nuevo como andamos No me como de la salga, a todo lo vamos a enterrar Ahora tienes que trabajar, es que vamos a hacer un nuevo como andamos No me como de la salga, a todo lo vamos a enterrar No me puedo esperar, llevamos tiempo loco por tirar y por mi madre Y este año vamos a tener que sonar Porque estamos en la calle, me ha quedado brillo Contar los procesos, porque viven en el buen cielo Y con ellos, tengo en la calle, en el cabrón Y con el 30 más de 30, me recuerdo, no es imposible Si señor, eso no es imposible, caminando por la calle Porque ya es muy terrible, no me acuerdo Tanto cabrón, tengo el primer coro Digno tanto, aunque ya me está saliendo con el coro Yo solo puedo, no digo que hace el nuevo Desde que estoy en la calle, me he salido de la calle Pero no tengo el Custom Academy Así es uno mismo, pero no digamos el apoyo Y la gente no recuerdo Lo suelo Mucho Y la gente no recuerdo Qué Qué Gracias.